Y cerramos en 3, 2, 1, tiempo Yo no soy grosero, yo me dejo llevar por la policía Porque esa es mi guía, yo no soy grosero Yo soy el rapero, y eso es lo que me define en mi camino todo entero ¿Todo entero qué? Rapeando estás demasiado mal Si te puedo ganar hasta por error gramatical Tú no eres grosero, pero yo sí soy intelectual Y yo sin ser grosero te gano con lenguaje coloquial Lenguaje coloquial, a la hora de rapear no te puedes imaginar Todo lo que yo puedo fraccionar, combinar, espectacular Algo que jamás podrás lograr Yo puedo lograr, mucha rima y mucha buena fluidez Yo solo sé que yo te contesté, que yo te rimaré Te ganaré con esta fluidez, déjala estupidez Yo te voy a fraccionar y hacer una regla de 3 Porque tú sabes como yo la domino, no te la facilito Porque yo tengo todo el estilo, tengo la biografía, ideología Porque eso puede ser tu peor error de tu vida Te equivocaste haciendo improvisaciones Obviamente tengo el verso que rapeando se dispone Gabo si propone, si compone y da contestaciones Vas a parecer Antoine y estás buscando pantalones ¿Qué rima es esa? Eso es mucha rareza, ten cuidado con esa vaina Porque eso no se rima aquí Tú sabes que yo rompo la esquina porque yo soy así Eres así, una persona no buena Que está rimando un poco de cosas obscenas Vete pa' tu casa, hermano, y mejor entrena Que tienes una cubana tan pobre que ni siquiera cena No es una cubana, es un collar normal Porque no tengo que ser mejor que los demás Tengo que tener humildad porque de la grandeza viene el pie Y del pie es el que yo con ese mismo te voy a joder Yo soy pie grande de los Andes, desde el Ander Por eso es que freestyleando obviamente yo no te temo Sueno bueno como el trinito Tolueno Mira esa franela, parece el 2006 con ese corazón Karademo Karademo no me detengo porque todos saben Como bueno con el sobrevuelo Porque todos saben cada vez que me domino el duele El doble tempo tengo el talento Yo no tengo doble tempo, yo rapeo sobre el instrumental Letarultar, yo rompo ese cristal con el rap cual metal Ya saben que rapeando casi que me llevo en la final Te voy a ganar con tus prendita desde el mundo total Tiempo